Estais preparados ahora Vamos a ver Quiero que pongas las manos rápido Cuando empiece el rap Las manos de aquí abajo Matándoles, justo en las caras En este lado, ¿ok? Un cortado Vamos a ver Por ti Esas manos Están duros en que de tu amigo oculto En un saludo, duros de murmuros Puros como escudo de aquel que no pudo Brudos en gargantas, esas voces Que no sé dónde me apuran Que han roto en mis pasos y simulan su barcula De esos presos de su triste ingenia Para la media soy una puta canción de feria Y en el comandante hay el raro Carlos del palo, si no hay un ser buscador No con quien ni hablaros, ¿por qué? El peso de la presión está más próximo Al sacar la cabeza de fundora Mi único con el respeto De un público, es lo único regido En un país donde nadie quiere vivir Para atrás, no es algo que no es Si en inglés, altos criterios vacíos En mi dijeron, puedo tomar en serio Te espero el misterio de la fama Que viene lo que quiere Y en algún país. ¡Contre el dinero omo! En un grupo de banditos Con el grupo de banditos En un grupo de banditos También se ocupa ¡Sí! ¡Sí! ¡Las unidas las manos! ¡Sí! ¡Sí! Trato, trato de leer con un mato que de un recuerdo Yo rescato a algo, junto a tu vato para seguir cuerdos El baume consejo de la élite, mis oscuros a élites Me sabréis de mi timidez, de mi timidez Mis lápices, ahora lo que escribo Son testigos de esta lucha, agradezco Todas las cruces y me escuchas El disco hasta México, ya fue un ecuólico Un crítico, cualquiera, quiera Vivir mi mérito, frustrados, no va a ser Vito a mi méxico, vertigo en éxito No son posibles, trato fácil, va mi ejército El cuerpo saca del corazón Mi contradicción y el perdón Sé que mi último intención fue ser polémico Tras cinco discos, subo adicto a lo que he visto Insisto, nada es distinto Tras tu heredicto, sigo convicto Si ella no vio Un trapano buscaba Un trapano buscaba Ella no lo hagan Xamon Sen fixed tarde L ¡Feliz! pero la garantía del relato pero lo cierto es lo que quiero y lo que sigo conmigo es Gabino Renor Silvio ¡G! ¡G!